La cerveza no lo voy a negar, porque muchas mujeres me gustan mucho más Que quita muchachita la que voy soñando, y son esas brevitas las que voy buscando Así se me ha vencido con la suelo alcanza, pero esa nota tuya me tiene que besar Pablo a palomita le llevas de caro, y de esa muchachita que estoy enamorado Pablo a palomita le llevas de caro, y de esa muchachita que estoy enamorado Antes de que me muera ¿Qué pasó Marietta? Pablo a palomita le llevas de caro, y de esa muchachita que estoy enamorado Es que hay una baila de rey que es un amigo En los primeros que hicimos en colaboración de los temas que salieron fuertes se llama Se llama Pa' que son pasiones con el 516 ¿Qué pasó? Que pasó en mi amigo, que me gustas, que me gustas, que me gustas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te quedamos con el 516 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!